Otro libro. En honor a la araña que mandamos ahora a descansar con la Madre Noche también. El ayudante del aprendiz. Consejos de la conjuradora más prestigiosa del bosque Valen. Sin lugar a dudas, habrás oído muchas historias sobre mis aventuras. Seguramente has oído muchas historias sobre mis aventuras, has visto todos mis videos en YouTube y has estado en todos mis streams acá en Twitch. Entonces, si no es así, ¿qué esperas para seguirme, suscribirte y todo eso?